¡Suscríbete al canal! 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 en verde había tiritos y otro cargamento ahí al fondo había peña además y una chapa solo en el medio Un trato fallido. Olvídalo. Una otra ataque atrás. Cuatro. Al carrer, niño bobo. Niño guiri, tío. Vale, pues pido fantasma yo también. No, yo tampoco. Tira aquí. Ah, por eso ya. Vale, mataron a Yera el otro día. Aquí, tío. Tres fulanos metidos con RPG, los tres. Me pareció. Ah, es que no se hizo. Te disparan, no sé de dónde. Las tácticas de rateo van evolucionando. Es increíble, tío. Yo dije, bueno, se va rusheando, tío, con el RPG, lo entiendo. Pero, joder. A mi paso, desde ahí. Aquí hay enemigos. Ya se está avanzando. Yo te amo, me ha salido. Chapa. ¿Cuántas chapas lleváis? Llego cuatro, eh. ¿Vais bien de chapas? Cinco. Yo tengo una. Toma, te tiro una. No compras, sino. Yo creo que no va mal, eh. Te tiras una y ya vamos con tres todos, ¿no? Ahí ya está. Ahí ya está. Blindaje corporal. Es eliminar el objetivo de la recompensa. Joder, parla. Qué asco de sitio este, tío. A mí no me gusta nada tampoco. No tendréis T4, por casualidad. Sí, tengo dos. Pues escúchame. Les meto un drone ahí arriba, tú. ¿Pero sí? ¿Eh? ¿Siguen ahí? Yo creo que sí. Han disparado ahora mismo. Llegará ahí el drone o no? Sí, es verdad. Pero voy a comprar las placas, tú. Dejo cuatro otras mías. Hombre, pues vamos a rushearles, tío. Pidan aquí dos, píalas. Blindaje corporal. Perfecto. Hostia, cómo ha fallado eso, tío. Se tiran, eh. Se tiran, se tiran. Se han tumbado. Se han tirado. Habrán tirado alguno por ahí. Hayidad que no estaba ahí. Tienen daar fahren, heit. Bearsuf. Se han hirlo helicópteros. No, no. Se han tirado, en plan, con paraca. Venga, se han chcıo un quad, tío. Me caca. Yo estoy subiendo Un UAV, guau, gozao eh ¿Lo zumbó? Sí, tíralo Eso sí que les podíamos hacer lo del dron ¿Cómo lo veis? ¿A quién, a quién? A los de ahí arriba Les tiro el dron, me pongo abajo Y a funcionar ¿Se van en el link, tío? No, no, no O sea, puedes comprar ataque aéreo Y le esperamos por dentro Y cuando lo tires Ellos se van a meter por dentro, ¿sabes? A ver si lo puedes coger No es mala la idea del dron, entonces Intentamos la del dron, tío A mí me apetece Tumbo, tumbo aquí, eh Espera, a ver si la acuelo, tío A ver, deja, déjalo ahí ¿Está? No, no, no Tumbo, ahora como lo saco de aquí Ahí lo tengo todo No, no, plota, ¿no? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Han petado los dos? No, han petado uno Ahora tiro al otro Ahora sí Palonos A ver si no hay cuando quieras que los verdes Dale, 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 Laura Nada, nadie ¿Tú? ¿Pero si estaban al lado? ¿Tú? ¿Qué tío? ¿Qué tío? No ha salido esta, pues hay que probar la otra ¿Queréis que pillo a V? Sí Pido a V S4, sin darle a ningún botón Necesitamos vigilancia aérea ¿De precisión lo tiro o qué? Cuando me digáis Cabece un poquito No corras, no corras ¿Lo has agachado? ¿Lo has agachado o...? Tío mía, si quieres, ¿eh? Objetivo marcado Arrasadlo Estoy corriendo, estoy corriendo Ahora me van a escuchar, yo creo Este tiene 19 pesos este Es que hay que agachar Cuando me digáis un ascensor, ¿eh? Sí, sí, aguanta la ascensor Aguanta la ascensor, está bien, ¿eh? Estoy en la 11, ¿eh? 12 No coloco ni Glemore ¿Lo doy yo? A eso tú Sí ¿Cómo vais? Catorce Un momento eso es bueno 16 17 sube la ascensoria sube la ascensoria sube aceso sube aceso sube aceso subi aceso sube aceso alc Estaban los dos al frente Otro a la derecha Telemarco A la derecha Ahí, telemarco Buena Ya había otro abajo, cuidado Hostia, me tengo que meter para ahí ¿Ataca era o qué? Sí, 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 ataca era Radar personal, enemigo encima No me quedan placas Sí, ahí, ahí, ahí Ahí quedan placas Había uno por abajo Tengo radar, tengo radar Sí, sí, 28 metros adelante Por allí No sé si están en el No, hay en la sur Aquí hay placas ¿Dónde hay placas? Vale, pillo Yo no tengo, eh, tengo una Está peñado muy tonta Ponen Claymore ahí, súper rando Me he de poner en el ascensor No, en la escalera Ahí, mira Si tenéis sniper, los batáis ¿Dónde? La marca, en el DN Sí, le veo Me pago ya Uno roto, dos rotos Muerto uno He rematado, falta uno, ¿no? Confirmado Ahí ya hay otro Ha calentado un bobo por la izquierda Ahí ya había otro, eh, ojo Mira, me apunta en la rueda de abajo, eh, justo abajo Donde me ha matado ese Roto, roto Voy por aquí El edificio de allí, cuidado Cuarto Cubrio, cubrio Cocha, cocha Cocha, estoy recalando escudo ahí, eh Yo no voy a tirar chapas Aquí, este se va a ir alante, ¿vale? Donde marco Vale, pues me tiro chapas Al igual no llevamos Pero si subís aquí, sí En estudio Tiradme la chapa primero, porfa Voy full Go, cuando queráis A lo mejor no llegamos, eh Pero... Desde que llegamos, de sabor, hombre Aquí hay un pavo que delete Pero a lo mejor se ha pirado No, no, se ha pirado, se ha pirado ¿Eh? ¿Ha saltado uno, ha saltado uno? Voy por aquí ¿Dónde? Ahí arriba Mira, eh No vienen, no vienen Un ha batido Otro ha batido Ah, no Ha dado ese solo Ah, qué bobo Le va un coche a estos de aquí Enfrente en 113 Quinchaleco el del coche Ha batido el del coche Ha batido otro Ha batido otro Hacieron muertos todos ¡Madre mía! Qué hostias, tú Hacerme un clip de eso, por favor No, no, no Sí, sí Puedes venir por aquí En un momentito, por favor Que voy a comprar en la tienda Vale Espérate Ahí hay Sí, sí Hay uno, hay uno Hay uno Abajo, eh Hay uno a tu derecha A tu derecha Se está yendo, eh Se está yendo para allá Sí, sí Se está yendo Vale Compro, compro UV y otro Me tiro el humo, eh Ven, ven, ven Chales Voy, voy Por favor Compro, compro placas ¿Te da? Sí, sí Me he dejado atrás ¡No! Me cago en mi puta vida Se me ha buggeado el paracas No, no No, no Se ha caído Me he caído Me he caído No, no No pasa nada No, no pasa nada Comerte placas Comerte placas ¿Vio placas? Ahí, quédate Que yo cubro el de arriba Voy a cubrir el de arriba Yo solo contigo Vale, ya está Por aquí hay llenos cuantos Voy por aquí Lo bueno es que nos ven, tío Subo, eh Vale, allí ¿Le veis? Justo ahí ¿Roto? Aquí también No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No es un de abajo ¿Lo he escuchado? Este sí, un de abajo Sí No me detecta nada el radar Pues hay un de abajo, eh Cien por cien Y hay una placa ahí, eh Yo tengo cuatro Pues yo, por allá Con cuatro Hay una rata aquí abajo, eh Os lo digo Mira que os te han mandado Desde 3,28 Tenemos que avanzar aquí, ¿vale? Vale Allí tenemos dos Sí, el de naranja El pin de naranja Ahí Aguantad ahí, chavales Pero arriba, ¿a dónde? Abajo, abajo Aguantad ahí Ah, le peo, le peo Buena El otro se va corriendo Para la derecha Si les puedo, si les puedo Ah Eso podemos rematar a ese Estáis perdiendo terreno Se ha auto-reanimado Le remato Me disparan Me disparan Todos, chapas Abajo, caro Aquí topado esto Estoy cubierto aquí, eh Ahí, le veo, le veo Debajo no tenemos a uno, ¿vale? Nos dispara Está ahí, eh Esto tiene que mover, eh Ahí, le coge ¿Se mueve? Abatido Otra ahí abatido Hay que rematar Nos queda al de abajo Son dos Chila, chila Un momento Yo los espero desde el fondo Yo los espero desde el fondo ¿Por dónde pueden salir? Por aquí, donde estoy yo Me dejó una bala, tío Me dejó una bala ¡De bala, de bala! Le he reventado, le he reventado No, puta máscara, tío Qué asco de máscara, tío Qué asco de máscara, tío Me han matado tres veces